Nueva versión de BlueStack más versión litiada Uff, que buena oferta eh Si chicos, les traigo un nuevo emulador para que puedas jugar en tu PC Sea gama baja, gama media, superior, la que tengas Poder disfrutar de tus juegos favoritos de una manera fácil y sencilla Te traigo un emulador para que puedas ejecutar Android en nuestra PC Tener la Play Store, utilizar muchas aplicaciones Y sacarle totalmente provecho Y bueno chicos, lo que me gusta de este emulador es que lo podemos utilizar de dos formas Uno con la versión nativa, si gustas, tranquilo, no hay problema Igualmente está muy hermoso Y la otra manera es con la versión Lite Que vengas yo para acá, que te cuento qué es lo que tiene Esta versión es una versión litiada, como ustedes saben En base al emulador BlueStack 5.21.218.1001 El emulador ya te viene con una configuración previa en la asignación de CPU, RAM Y también trae algunas resoluciones predeterminadas para PC de bajos recursos Para que también le saques provecho Ahora, muy aparte de todo esto, el emulador te viene ruteado En el caso quieras de repente saturar los colores de la pantalla O también quieras utilizar gráficos de Minecraft Y bueno, también hay otra buena noticia Que el emulador trae gráficos de Minecraft Y así como pueden ver, hay muchas maneras de poder utilizar y poder sacarle provecho Y bueno, no perdamos mucho más tiempo Te enseño a continuación cómo poder obtenerlo, configurarlo y sobre todo disfrutarlo Así que, sin muchas más palabras, iniciamos con este videazo Let's go Hey, espera, no has instalado Windows O quizás te has comprado una nueva PC Y de seguro ya te apareció esta marca de agua Activar Windows ¿Sabes cómo eliminarlo de una forma legal y totalmente segura? Yo te enseño URCDK es una página donde vamos a poder encontrar licencia de Windows, Office, Juegos y muchas cosas más Y lo mejor de todo, que a un precio súper increíble Pero aún hay algo mejor En URCDK vas a poder comprar tu licencia de Windows 10, Windows 11 o de repente Office A precios muy buenos, como ves aquí en pantalla Solamente seleccionas y aquí tenemos por ejemplo Windows 11 Si nos vamos en esta parte, vemos el precio Pero como te dije, hay una muy buena noticia Le damos clic en comprar y aquí en este apartado vas a colocar mi cupón de descuento que es Quero Así es, K-E-R-O Quero Al momento que le hacen aplicar de forma automática Vas a poder obtener el 25% de descuento en las compras que tú hagas en tus licencias Y este es el resultado final Le damos clic en ordenar envío Y tenemos muchas formas de pagos Mi favorita es PayPal Y le damos clic en pagar Tu licencia llegará en tu correo electrónico o también estará apareciendo en tu lista de compras Para poder activarlo es muy fácil Aprietas el botón de Windows y te diriges a configuración Actualización y seguridad En cambiar clave del producto Y aquí pegas tu licencia Le das el siguiente y listo Tu licencia de Windows está totalmente activada Los enlaces y todos los detalles se encuentran en la descripción y también el comentario fijado Así que si quieres activar tu licencia de Windows totalmente legal y seguro Ursi Decay es la mejor opción Y bueno chicos empezamos con el método de instalación Como ustedes saben en el comentario fijado le dejo los enlaces de descarga Para que lo puedas obtener de forma sencilla Una vez que tenemos aquí ya el archivo RAR Pesa exactamente para ser muy detallados Un giga con 460 megas ¿Ok? Porque en el emulador ya vienen algunas configuraciones Y algunas aplicaciones añadidas Y es por eso el peso que tiene Pero lo importante es el rendimiento Como corra ¿Verdad? Entonces una vez que tenemos aquí el archivo RAR Vamos a darle clic derecho Y le damos en extraer Nos pide una contraseña La contraseña estará apareciendo en pantalla Not N O T Todo en minúscula por favor Le damos en aceptar Y aquí tenemos la carpeta Vamos a ingresar Como pueden ver está de forma numérica 1, 2 y 3 Porque acá te estoy compartiendo de forma ordenada El procedimiento de instalación Para que no cometas ningún error Bueno si ya sabes estos procedimientos Excelente puedes saltarte rápidamente lo que es al paso 3 Que es la instalación del emulador Pero para las personas que aún no lo saben Pues te comparto esto La primera carpeta contiene herramientas de desinstalación completa Donde podemos encontrar herramientas Por ejemplo esta vamos a descomprimirla Para poder eliminar desde raíz Cualquier versión que tengamos de Bluestack MSI Si no sabes cómo hacerlo Tranquilo que aquí yo te estoy compartiendo un acceso directo A un video Para que solamente le des doble clic Y te va a llevar de forma inmediata A un video donde te enseño paso a paso Cómo eliminar desde raíz Bluestack y MSI Desde raíz Así registros, temporales, etc Una vez aplicado esto Vamos hacia la parte de atrás Y vamos al número 2 Para poder instalar los Visual C++ Como siempre les comento Siempre es muy importante tener nuestros controladores instalados Y también actualizados Y uno de los errores principales A veces cuando ejecutamos un emulador Porque ya me ha pasado en Instagram Me escriben muchas personas Preguntándome en otro ¿Por qué mi emulador al momento que lo arranco no inicia? Y a veces uno de los problemas principales es esto No tener los Visual C++ Donde aquí de forma sencilla te los comparto Para poder instalar todo esto Que es muy importante para nuestra PC Como pueden ver Yo lo tengo aquí instalado Nos vamos aquí en panel de control En desinstalar un programa Y acá ustedes pueden ver Que yo siempre tengo instalado esto Esa es clave muy importante Para poder ejecutar videojuegos Programas Y muchas herramientas Que necesitan como requisito principal El Visual C++ Entonces Para poder instalar esto Es muy sencillo Solamente le das clic acá En Install Es un archivo BAT Que nos simplifica el trabajo Con solamente un clic Bueno dos clic Nada más Se empieza a instalar Todos los Visual C++ En nuestra PC Excelente Vemos que dice Se instaló correctamente Presione cualquier tecla Así que presionamos la tecla Enter Y listo chicos Esto ya se encuentra instalado Y ahora si pasamos Lo que es al método De instalación Del emulador Bueno Aquí tenemos el instalador Y aquí tenemos Una carpeta de reemplazo Que es ya para la versión Lite Solamente le ejecutas Ejecutar como administrador Y se empieza A abrir la ventanita de instalación Acá le damos en instalar ahora Y estoy de acuerdo Y bueno Aquí dejemos un momento Que cargue Mientras que esto se ve instalando Vamos a descomprimir Ese archivo RAR PIDERECO Y EXTRAER Genial Veamos como está la instalación Ok Falta poco Ok no troqueros Vemos que ya terminó la instalación Y de forma automática Se ejecuta el emulador Como les dije Si ustedes quieren utilizar La versión nativa Pues tranquilamente Vas a poder utilizar Lo que es el emulador Pero Si queremos aplicar La versión Liteada La versión Lite Para sacarle un poquito Más de provecho Pues te comparto Como hacerlo Lo que tenemos que hacer En primer lugar Automática el emulador Vamos a cerrarlo Vamos a darle click Aquí en cerrar Regresamos a la carpeta Que habíamos extraído Como recuerden aquí El número 3 Para que no se olviden Y nos dirigimos En la última carpeta Que acabamos de extraer ¿Verdad? Que es esta de acá Que dice BLUESTACKS-NXT Entonces Esto de aquí no troqueros Le vamos a dar click derecho Le damos click aquí En copiar o cortar Nos dirigimos en este equipo Y nos vamos En nuestro disco local C Buscamos la carpeta Que diga ProgramData Y si no te aparece Pues te diriges en vista Y marcas el casillero Que dice Elementos ocultos ¿Ok? Una vez hecho esto Nos dirigimos en ProgramData Vamos a ingresar Y como pueden ver Aquí tenemos una carpeta Con el mismo nombre Que acabamos de copiar Esto solamente Lo eliminas Excelente Y aquí en un espacio vacío Le vas a dar click derecho Y le damos en pegar Genial Una vez que termina de pegarse Te recomiendo que basees Tu papelera de reciclaje ¿Ok? Vamos a pasear La papelera de reciclaje Cerramos aquí Y jalamos Lo que es el acceso directo Del emulador Esta que dice BLUESTACKX Pues esto no vamos A estar utilizándolo Te recomiendo que hagas lo siguiente Click derecho Abrir ubicación del archivo Nos vamos hacia la parte de abajo Acá Desinstalación Vamos a darle click derecho Ejecutar como administrador Vamos a desinstalarlo Genial Le damos en cerrar Y listo Ahora sí En el acceso directo Vamos a darle click derecho Nos vamos en propiedades Luego nos dirigimos En compatibilidad Ejecutamos este programa Como administrador Marcamos esta opción Cambiar la configuración Elevada de PPP Abrir configuración avanzada Escalado Esto tiene que estar Totalmente desactivado ¿Ok? Vamos a utilizarlo De forma predeterminada En aplicación Le damos en aceptar Aplicar y aceptar Doble click Para que se ejecute El emulador Y bueno Chicos Aquí tenemos ya La versión litiada Ya te viene Con una resolución mínima También tanto En consumo de RAM Y consumo de núcleos Aquí poco a poco Te recomiendo Que vayas configurándolo De acuerdo a las características Y componentes de tu PC Bueno Aquí para este video Por ejemplo Le voy a mostrar Antes de poder configurarlo ¿Qué es lo que tiene? Bueno La versión litiada Chicos Ya te viene totalmente Ruteada ¿Ok? Para la persona Que estaba buscando Una versión ruteada Pues aquí Se la estoy compartiendo ¿Qué más traen A troqueros? Bueno Te viene lo que es También inhabilitada Desactivada Lo que es la Play Store Pero si quieres Activarla Porque quieres descargar Otras aplicaciones A través de esa tienda Tranquilamente Te diriges Lo que es ajustes En aplicaciones Te diriges acá En Play Store Acá Como pueden ver Está inhabilitada Y solamente lo habilitas Reinicias el emulador Y ya vuelves a ingresar A la tienda de aplicaciones De Play Store Pero como pueden ver También te trae Otra tienda de aplicaciones Que es la Aurora Store Donde vamos a poder instalar Todos los juegos Que queramos Aplicativos Compatibles con el Nougat De 32 bits Acá le das solamente En anónimo Y como pueden ver La tienda se va a ejecutar Si te sale este error Solamente dale otra vez Clic en anónimo Porque a veces Puede pasar esto ¿No? Y una vez que se abre Aquí en la lupita Buscas el juego Que quieres de repente descargar Y vas a poder obtener Antes que podamos descargar O utilizar el juego También te comparto Que en esta versión Lite Te vienen los gráficos De Minecraft Muchas personas También me estuvieron pidiendo Que el emulador Traiga gráficos de Minecraft Que venga ruteado Que venga super liteado Y sobre todo Que tenga muy buen rendimiento Y por qué no sensibilidad Entonces bueno El tema de la sensibilidad Más que todo Y de acuerdo a la jugabilidad De la persona Pero más nos enfocamos En el tema de rendimiento Chicos Una vez que ya les he mostrado Un poquito De lo que trae el emulador Para que le saquen provecho Vamos a configurarlo Vamos a dirigirnos Aquí en la tuerquita Y acá vamos a empezar A configurar De acuerdo Como les dije De acuerdo a los componentes Y características de tu PC Si tu computadora Tiene dos núcleos Pues aplícale dos núcleos También en memoria RAM Verifica cuánta RAM Tiene disponible En tu administrador de tareas Si tiene 2 GB 4 GB 1 GB Pues puedes aplicar Desde 1 GB Hasta 4 GB O de forma personalizada También puedes aplicar De forma personalizada Bueno Voy a dejarle un momento Lo que es aquí en 2 GB Voy a dejarlo prácticamente Por defecto Aquí solamente Voy a ponerle Lo que es 4 núcleos Ya que en esta PC que hago directos Tengo 4 núcleos Es una i3 Y lo que es en mi notebook Tengo 2 núcleos Siempre le aplico todo Los 2 núcleos Ok Vamos a activar Todos estos casilleros Y activamos los 90 Bueno Me gusta ponerlos siempre 91 FPS Y acá le damos en Guardar Y reiniciar Y ya te trae también El emulador Resoluciones recomendadas Para PC de gama baja Si tienes una PC de bajos recursos Y quieres ejecutarlo Pues tranquilamente Vas a poder aplicar Cualquiera de estas resoluciones Bueno En esta ocasión Vamos a dejarlo un momento Lo que es en 1280 x 720 Aplicamos 320 de DPI Y guardar cambios Aquí en dispositivos Bueno Acá ya lo configuramos Lo que es micrófono Auriculares Vamos en la parte de teléfono Aquí ya te viene Lo que es el dispositivo Asus ROG 2 Y bueno Esto prácticamente Sería todo No troqueros Vamos a proceder En instalar lo que es el juego En este caso Hablaríamos del juego De Free Fire ¿Vale? Puedes instalar cualquier juego Que tú quieras muchachos Pero hay ciertos juegos Que no son compatibles Con el Nougat De 32 bits Si de repente Ese es tu caso Te recomiendo Que te instale Lo que es una instancia De 64 bits Que es el PS64 ¿Ok? Entonces vamos a darle click Aquí en instalar Le damos en permitir ¿Ok? Falta poquitito Y listo Le damos click aquí En instalar Y bueno Vemos que ya Se instaló correctamente Lo que es el juego Vamos a ir a hacer un momento Para terminar de configurar Tanto la configuración Mapeo Sensibilidad Y luego también les enseñó Cómo poder activar Los gráficos de Minecraft Para las personas Que les gusta Utilizar gráficos de Minecraft ¿Ok? El emulador es para todas Las cuentas en general Así que hago un pequeño corte Y volvemos Y bueno Nuestrojeros Ya nos encontramos Ya dentro del lobby Bueno Ya me di el tiempo De poder configurar Tanto la sensibilidad Los controles Para poder ahorrar tiempo Lo tengo de la siguiente manera Chicos Lo tengo así Vamos en el apartado de controles Lo tengo también El mapeo de teclas De la siguiente manera configurado Bueno Para poder mapear las teclas En el emulador Es muy sencillo Le vas a dar click En este botoncito Del tecladito Y le das en editor de controles Y acá poco a poquito Vas ubicando Todos los botones Donde corresponde Este botoncito de acá Es el botón de sensibilidad Si le das click derecho Se abre un menú Y acá en start stop O iniciar detener Vas a poner la tecla Que tú vas a utilizar Para poder esconder El cursor del mouse Ok Acá en suspender Lo vas a dejar Totalmente vacío Y aquí abajito En sensibilidad derecha O izquierda Yo utilizo 3.50 Utilizó sensi alta Si quieres un poco más lenta Pues solamente bájalo Y sensibilidad Subir o bajar Mira Utilizo 1.30 Ajustes predeterminados De 16.450 Si quieres más ajustes Para poder probar En tus emuladores Bluestack y MSI Te comparto un video En la descripción Donde están todos los ajustes Que existen en el mundo Para Bluestack y MSI Ok Bueno Aquí vamos a dejarlo Tal cual Le damos aquí en X Y acá en el joystick Le vamos a dar click derecho Y acá en velocidad Vamos a poner 280 Y acá tiempo de activación Vamos a ponerlo en 10 Excelente Le damos click aquí en guardar X Y vamos hacia la parte de atrás Y listo chicos Ya tenemos nuestro emulador Y nuestro juego Totalmente configurado Ahora ¿Cómo le ponemos gráficos De Minecraft En este emulador? Bueno Es muy sencillo Y te voy a mostrar Para esto Vamos a cerrar Lo que es el juego Y vamos a dirigirnos En el apartado Que dice Gráficos de Minecraft Ok Lo que vas a hacer Es darle click En esta aplicación Que es un launcher Vamos a ingresar Y luego Con tu cursor Vas a jalar Desde la parte de abajo Hacia la parte de arriba Para que salga Todo el menú De aplicaciones Vamos hacia la parte de abajo Donde dice GLE Tool Le damos click acá Le damos en permitir Y marcamos estos tres casilleros Y luego le damos en install Le damos en permitir Probablemente la aplicación se cierre Como pueden ver aquí a continuación O si tiene la aplicación del SuperSoup Pues te va a llevar O redirigir a la aplicación del SuperSoup Entonces Una vez hecho esto Otra vez Volvemos a ingresar Lo que es al launcher Abrimos todas las aplicaciones Y ahora si ingresamos Lo que es a GLE Tools Vamos hacia la parte de abajo Y buscamos el juego Por ejemplo Free Fire En si Puedes utilizarlo Con cualquier tipo de aplicación Con cualquier tipo de juego Una vez que estamos aquí Le vamos a dar click en este primer casillero Luego vamos hacia la parte de abajo Donde dice textures Acá vamos a darle click en alt Luego la siguiente opción Seleccionamos Y le damos en alt Slow Unsafe Marcamos Y vamos hacia la parte de abajo Y vamos hacia la parte de abajo Ok Hacia la parte de abajo Y vamos a clicar en 4x4 Vamos donde dice FPS Marcamos esta opción Y vamos a darle click donde dice On Screen Seleccionamos Luego vamos a la parte donde dice FPS Location Es la ubicación donde queremos que aparezcan los FPS Yo lo voy a poner Hacia la parte derecha En la parte superior Lo voy a dejar aquí tal cual Luego vamos hacia la parte de abajo Donde dice Use Template Vamos a seleccionar Y vamos a abrir por ejemplo Esta El Adreno 540 Vamos a seleccionar Otra vez ingresamos al Use Template Y vamos hacia la parte de abajo Y marcamos 8 núcleos Otra vez Clicamos en Use Template Y vamos hacia la parte de abajo Y ahora seleccionamos 8 de RAM Esto prácticamente Sería todo en otro Bloqueros Vamos a cerrar por completo Y ahora si Podemos ingresar Lo que es el juego A través de Launcher Y abrimos todas las aplicaciones Y ahora si Ingresamos lo que es al juego Y bueno con esto Ahora si Ya está totalmente aplicado Wow Ya se aplicó eh Miren esto chicos Miren esto Ya estamos totalmente adentro Y ahora si Vamos a ingresar Lo que es A entrenamiento A una partida de Decla A una partida de BR Luego solitario El que tu quieras crack Ya vas a poder disfrutar De tu emulador Con tu juego favorito Ay 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 Y miren esto gente Miren esto Con gráficos de cartón En PC de gama baja PC de bajos recursos Tranquilamente Ya vas a poder disfrutar Y bueno chicos Hasta aquí dejamos El video de hoy Muchísimas gracias Por haber llegado A este minuto Si te gustó la información Déjanos un bonito like Y si eres nuevo por aquí Te invito a suscribirte Y activar la campanita Para que si no te esperan Ningún video Que estamos subiendo A continuación Tu amigo Notroquero Se despide Nos vemos en un próximo video O una próxima transmisión Chao 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 En la merry-go-round Even though I'm gone I know I'm still a child At the bone Cause I'm a merry-go-round Even though I'm on my own I'll always be a child At the bone Gracias por ver el video.